Alianza Lima vs River Plate 3-2-1 CLAP Papi, ¿dónde nos encontramos? El día de hoy nos encontramos en el Estadio Nacional para presenciar este juego entre Alianza Lima vs River Plate por la Copa Libertadores Vamos a tratar de conversar con alguno de los presentes La gente está corriendo, ya está corriendo Faltan exactamente media hora para el inicio del juego No vemos todavía ningún argentino A no ser que estén en el otro lado Pero vamos a tratar de conversar con la gente que esté por aquí ¿Ya le apostaste a Alianza? No, todavía no ¿Cuánto gana Alianza hoy día? ¿Cuánto gana? 1-0 Realistas, ah, realistas 1-0 Pero dime, se dice siempre que Alianza en el campeonato de Copa Libertadores no ha podido ganar hasta ahora ni un partido 23 partidos, 10 años creo que no ha podido ganar ¿Tú crees que hoy día sea la excepción? Sí, además cada vez que jugamos contra equipos de Argentina a lo mucho empatamos, pero creo que esta vez sí podemos ganar Sí se puede, pero ¿con goles de? De que sea ¿Ya le apostaste a Alianza? ¿Cuánto? ¿Cuánto gana Alianza? 2-0 Amímate, llévate la camiseta, ¿cómo está? ¿Cómo está la tela? ¿Está buena o no está buena? Está bien, está bien ¿Cuánto gana Alianza hoy día? 2-0 ¿Con goles de? Barco, creo, lo justo ¿Cuánto gana Alianza hoy día? Alianza 3-0 ¿Con goles de quién? Le ramo, le mole, le piliche Le amo mucho ¿Cuánto gana Alianza hoy día? 2-0 ¿Con goles de? Borgo y Benavente Y Benavente ¿Gana Alianza o no gana Alianza? Claro, tiene que ganar A ver, ¿cómo está ese chanchito? ¿A cuáles son? ¿Está bueno o no está bueno? Se me ha tocado, tío Bueno, buenas noches ¿Viene al estadio? ¿Viene por Alianza o para River? Bueno, si alguno de ustedes Que ha venido del estadio Y ha estacionado su moto aquí Con estos estacionadores Estos jaladores Pues déjenme decirle Que los jaladores ya se fueron No se están haciendo responsables Y la policía está colocando papeletas Así que lamentablemente Van a encontrar su moto Con una papeleta Los jaladores ya entraron al estadio Y aparte que Nadia está cuidando sus motos Los quiero mucho de aquí Un besito y un abrazo